¿Qué es el vínculo más fuerte que tendremos con alguien en este mundo? ¿Qué es el vínculo más fuerte que tendremos con alguien en este mundo? ¿Qué es el vínculo más fuerte que tendremos con alguien en este mundo? ¿Qué es el vínculo más fuerte que tendremos con alguien en este mundo? Pero deciden quitarle la vida a través del horrendo pecado del aborto Deciden quitarle la vida a un ser humano Es decir que este vínculo tan fuerte, a pesar de ser tan fuerte Hay casos en los cuales vemos que madres se olvidan, se deshacen de sus hijos Por eso la primera lectura de Isaías tiene sentido Isaías 49.8.15 dice ¿Puede una madre olvidarse de su criatura o no conmoverse por el hijo de sus entrañas? Está diciendo, es un vínculo tan fuerte que difícilmente sucederá esto Pero añade, pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré Aunque una madre se olvide de su hijo, aunque una madre se desentienda de su hijo Se deshaga de su hijo, Dios jamás lo hará de ese hijo Dios tiene en cuenta y tiene en mente cada uno de esos hijos olvidados De esos hijos que no se les dio la oportunidad de nacer Y sobre todo esta lectura es también una lectura de consuelo Para pensar en un momento de crisis, Dios no te olvida Dios está ahí, haciéndote más fuerte En un problema, ahí está Dios, aunque no lo sientas, aunque no lo veas Ahí está sosteniéndote En una dificultad, Él está ahí cargándote en tus hombros Aunque una madre se olvidara de su hijo, hoy te dice el Señor a ti Yo jamás, jamás me olvidaré de ti Que esta lectura, pues, nos conforte en nuestro caminar Que esta lectura nos dé ánimos de saber que en la lucha de nuestra vida No caminamos solos Dios está con nosotros El Señor te bendiga En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que tengas un feliz día Soy el Padre Santo